Hola, muy buenas, soy José Vizcay y os traigo la entrega número 67, la colección de camiones y autos españoles, en este caso es un Mac R600 de chorizo revilla. Vale, la empresa Gregorio Revilla Sociedad Anónima fue fundada en 1968 a nombre de Gregorio Revilla, como desde su estructuración definitiva en 1989 como G.Revilla Sociedad Anónima, se ha mantenido como de las primeras empresas del mercado como productor y distribuidor de productos de carne de aves, derivados cárnicos y productos congelados. Actualmente pertenece al grupo de campo frío. Mac R600, carrocería, la cabina era de disposición clásica retrasada, es decir, con morro, aunque hubo versiones con cabina adelantada. Los modelos R contaban con un capó de fibra de vidrio de una sola pieza con bisagras en la parte delantera. Autoascedor, de tres ejes con dos ejes motores en tándem. Disponía de un freno de servicio neumático con circuitos independientes y un freno de mano de tambor sobre la transmisión. El cambio contaba con 10 velocidades y dos marchas atrás. El antecesor, el Mac B61S, anterior al R600, poseía una mecánica que mantendrían los futuros modelos de la serie R. Contaba con un motor aspirado de 11.000 centímetros cúbicos y seis cilindros en línea que desarrollaban 170 caballos a 2.100 revoluciones por minuto. Equipado con una bomba de inyección rotativa rosa Master, disponía de un embrague monodisco en seco y una caja de cambios de 10 velocidades y dos marchas atrás. El doble puente motor trasero lleva un tercer diferencial entre ejes. La servodirección hidráulica y la suspensión por ballestas y barra estabilizadora delantera, y por ballestas de hojas gruesas atrás. Disponía asimismo de frenos de aire comprimido y frenos de mano sobre la transmisión. Sobre el bastidor, de acero al cromo manganeso, tratado térmicamente, se conmontaba una cabina de tipo clásico suspendida en cuatro puntos por cojinetes de goma. Estada en la feria de muestras de Barcelona en 1966, el Mac R600 respondió a un reemplazamiento de la marca, que había creado la serie R a finales del año anterior. La firma estadounidense quería abrirse un hueco en el mercado español, y en especial en el segmento destinado a los caminos pesados y los modelos empleados en la construcción. Motor, la serie R, montaba motores Cummins y Mac Masythney de distintas cilindras. Previó fabricar en España una de sus versiones. La serie ENDT, 660T, turbopropulsada, aunque nunca llegó a realizarse. Motor, Mac Masythney. 6 cilindros en línea con turbocompresor, carrera por diámetro 124 x 152,4 mm, cilindrada 11.012 cm³, compresión 14,81, potencia más 237 CV a 1.700 rpm, par máximo 120.228 Nm a 1.200 rpm. 2.000, por diámetro 124 por diámetro 126. Gracias.